El Estado toma a Marcelo Sosa hace seis meses escapando hacia el Brasil. Se le otorga el refugio y hace horas se le ha ampliado este refugio hasta el próximo año. En Levántate tenemos a Marcelo Sosa en directo desde el Brasil. Y vamos a saludar al exfiscal Marcelo Sosa. Buenos días, doctor. Bienvenido al programa. Bueno, muy buenos días, Priscila, y por ende a todo el equipo de trabajo que día a día acompañan allá en las noticias en nuestro país. Y por ende, obviamente, a todo el pueblo boliviano, y que después de un poco más de seis meses recién estoy volviendo a las pantallas. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué seis meses lejos de Bolivia? ¿Por qué decidió usted salir del país? Bueno, la explicación es muy lógica de pensar, ¿no? No es cierto porque en Bolivia, lamentablemente, no existen garantías judiciales. El poder judicial, en algunos casos, está cooptado por el poder político. Y, obviamente, lo que pensaban hacer conmigo es encerrarme, denigrarme, como ya lo hicieron, y, posteriormente, tapar todas las irregularidades que se han ido cometiendo en el caso de terrorismo. ¿No es cierto? Doctor, si usted tiene la seguridad de que se actuó mal en el caso de terrorismo, ¿por qué no habló antes? ¿Por qué lo hace cuando está fuera? Bueno, es una pregunta muy fácil de entender, pero no nos olvidemos de que la presión hacia mi persona fue bastante. O sea, yo no podía en ningún momento develar ciertas cosas porque vivía presionado, lamentablemente, por el gobierno. Ahora, si puedo hablar es porque tengo la libertad de decir muchas cosas que, lamentablemente, el gobierno ocultó. Se hicieron ejecuciones, lamentablemente, en el Hotel Las Américas, donde perdieron la vida tres ciudadanos. Ahí fue una masacre, fue un asesinato. Y, obviamente, tendrán que responder quiénes intervinieron en ese operativo, quiénes ordenaron el operativo, qué personas intervinieron en el mismo, y aspecto que yo ya entregué al CONARE para mi descargo. Y esa es la situación principal del por qué antes yo no podía hablar. Imagínense que yo hubiese develado este tipo de cosas antes. ¿Qué hubiese sucedido con mi persona? Obviamente, me hubiesen matado. En el último, o en el mejor de los casos, me hubiesen detenido, como ya estaban preparando a hacerlo. Me hubiesen matado. ¿Usted fue amenazado en varias oportunidades para no decir la verdad? ¿Quién tenía el control de toda la investigación? Era el Ministerio de Gobierno. Y a través del Ministerio de Gobierno estaba el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera. O sea, ¿qué tendría que hacer el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera cuando ni siquiera es un funcionario público? Entonces, ahí vemos el poder ilimitado que esta persona tenía a través de otros operadores que trabajaban en Santa Cruz. Y yo no podía defenderme absolutamente de ninguna agresión que venía de parte de los mismos. ¿Quién es Raúl García Linera? Usted nos dice que es un hombre fuerte. ¿Por qué es un hombre fuerte? Bueno, él es el que manejó todo el caso terrorismo en coordinación con Clavijo Irana, Subirana Núñez del Prado. Entonces, era una cadena que manejaba este ciudadano Raúl García Linera. Bueno, obviamente para sus beneficios personales, beneficios políticos y beneficios económicos que lamentablemente en última instancia fueron a destruir todo el sentido original de la investigación. Yo no podía hacer absolutamente nada sin previa autorización de estos ciudadanos. Bueno, aspectos que desde un principio yo no estuve de acuerdo, razón por la cual vinieron las amenazas, vinieron una serie de cosas y, bueno, ahora estoy aquí por esa situación, ¿no? ¿Qué tipo de amenazas, doctor Sosa? ¿Qué le decían? Bueno, existe un sinfín de amenazas, mensajes de texto de manera personal, pero creo que esa situación de cierta forma y en algún momento obviamente se va a esclarecer. ¿Qué es lo que está ocurriendo con algunos abogados, algunos jueces, algunos exfiscales que trabajaron para el gobierno? Están encerrados, están lamentablemente denigrados, sus familias destruidas en algunos casos y eso es lo que pretendía hacer el gobierno con la única finalidad de tapar las muertes que hubo en el Hotel Las Américas. Entonces, como digo, el gobierno no tiene escrúpulos para mantenerse en el poder. El poder es lo principal para ellos y si tienen que pisar a una, dos o tres personas o inclusive matar, como lo hicieron en el Hotel Las Américas, lo van a hacer. O sea, no tienen, como digo, ningún miramiento. Lamentablemente esto es lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Y el pueblo en última instancia va a tener que conocer la verdad. Mi verdad está dicha y esa verdad no lo va a cambiar. Así me denigren, hablen mal de mí, me sigan procesando. Esa va a seguir siendo siempre mi verdad. Y esa verdad tarde o temprano va a relucir, ¿no? Doctor, usted habla del Hotel Las Américas, habla de ejecuciones, habla de asesinatos. ¿Quiénes mataron a estas personas? ¿Por qué los mataron? ¿Y quién los trajo? Bueno, eso es lo interrogante. No sé, ¿por qué los mataron? No había razón para aquello. ¿Por qué no me avisaron? Yo era asignado a este caso dos días antes de que ocurra el atentado al Hotel Las Américas. ¿Por qué razón no pusieron en comunicación al fiscal? ¿Qué es lo que querían ocultar? ¿Por qué razón no desligaron, perdón, el sistema de seguridad del hotel? ¿Qué es lo que querían tapar sobre esa situación? O sea, hay interrogantes, obviamente, que hacen ver de que efectivamente hubo una ejecución. Y no solamente ese dato, sino también el tema balístico. Yo exigí desde un principio que inclusive me dieran los nombres de las personas que intervinieron en el Hotel Las Américas. Y eso está documentado, está en el cuaderno de investigación. Pero lamentablemente siempre se me cerró las puertas, nunca me dejaron investigar. Porque la finalidad en última instancia no era investigar el caso, sino era descabezar a líderes políticos. Según usted, ¿quién trajo a Rocha y su gente? Bueno, hasta ahora existe un interrogante. Yo no pude lamentablemente establecer así cierta. Pero de que trajo algunas personas, obviamente. Eduardo Rosa Flores no ha venido tampoco a Bolivia. Eduardo Rosa Flores vino con una mentalidad clara. Ahora, ¿quién lo trajo? ¿Por qué lo trajeron? Si se encontró armas en el Hotel Las Américas y en el stand de cotas, no nos olvidemos que yo no participé de ese operativo. O sea, a mí no me consta de que efectivamente ese grupo haya tenido o no haya tenido armamento. Eso lo dice únicamente el grupo que participó en esos operativos. O sea, ¿por qué no me avisaron una vez que sucedió lo del atentado del Cardenal Julio Terrazas? ¿Por qué esperaron hasta después de la operativa? Entonces, hay varios interrogantes que hacen pensar de que si los ejecutaron fue por alguna razón que querían ocultar, ¿no es cierto? Doctor, usted habla de...